Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacer y en esta ocasión toca el turno de revisar la figura de Space Venom Y bueno, pues aquí quiero enseñarles la serie de las figuras que conforman esta figura que se arma de piezas BAF Acuérdense que BAF son las siglas que en inglés quiere decir Build a Figure, es decir Construye tu figura Y bueno, pues vamos a quitar las figuras de la serie para pasar a ver esta figura Bueno, un poco de la historia del por qué existe Space Venom Bueno, resulta que Flash Thompson por sugerencia de Tony Stark Pues le pide o va como especie de embajador terrícola a unirse a los guardianes de la galaxia Pues para conocer más de lo que pasa en la galaxia Entonces Flash Thompson pues acepta el reto y pues se une a los guardianes de la galaxia Y bueno, ya en el espacio por la ocasión el simbionte pues toma esta forma diferente del Venom que todos conocemos Y luego, pues ya después de un tiempo como el personaje gustó Y además tiene mucho potencial el personaje para hacer cualquier cantidad de cosas Pues le sacan su propio título cómic que se llama Venom Space Knight Es decir, Venom el caballero espacial Donde pues él tiene muchas aventuras y demás Entonces, pues por eso es de que Venom se une a los guardianes de la galaxia durante un tiempo Bueno, pues si me esperamos lo vamos a empezar con la revisión de la figura Aquí vamos a ver cuánto mide Tiene un tamaño de casi 19 centímetros Más casi, fíjense A ver Son 19, poquito más de los 19 centímetros Es una figura bastante grande Bastante bien lograda diría yo Vamos a ver sus articulaciones Su cabeza se puede hacer hacia abajo Hacia arriba Hasta ahí más bien No puede hacerse más por la articulación que tiene aquí En esta parte de atrás del músculo del trapecio Si podemos rotar su cabeza 360 Pienso que la cabeza está bastante bien lograda Todo lo que ven ustedes en blanco En la figura Es una aplicación de pintura Y está en relieve En la figura Entonces está bastante bien hecha Aquí la verdad es que Los ojos tienen un toque en amarillo No sé si se alcanza a ver Que la verdad se ve bien Y pues prácticamente es una figura extraída del cómic La verdad es muy buena figura Es una pena que Tengamos que Haberla conseguido Pues por el mercado secundario Ya que no llegó Pues no ha llegado a México Esperemos que Pues Hasbro nos sorprenda Y pues la traiga Para que muchos más Puedan hacerse esta figura Bueno Los hombros pueden rotar 360 Se pueden hacer Prácticamente casi nada hacia arriba Tiene Nada de articulación hacia arriba Vean Bíceps 360 Tiene un punto de articulación En sus codos La muñeca puede rotar 360 Y se puede hacer Hacia adelante Y hacia los lados Pues bueno Hacia los lados Y bueno pues ahí está El torso puede hacerse Pues un punto hacia abajo El de agrazar a su lugar Ese es un punto hacia arriba La cintura la podemos rotar 360 grados Se puede abrir Un poco de piernas Y sus mulos pueden rotar 360 grados Tiene doble punto de articulación En las rodillas Pero ahí está Bastante bien Su pantorrilla no tiene ninguna articulación Y su pie se puede hacer hacia abajo Hacia arriba y hacia los lados Pues vean Y bastante Bastante bien Esta figura La verdad es que Bastante agradable Bueno Como se ve con el resto De otras figuras de Venom Aquí pueden ver Con la última figura Que tuvimos de Venom Vean Y pues es más grande Ahí está Ok Como se ve Con el Venom de Toybiz Vean Así es como se ve Ok Y así es como se ve Con el Venom También de Hasbro Ok Como se ve Con el Venom Gargan El Venom Este Vean Que es este Un escorpión Pues así es como se ve Ok Como se ve Con Otro Venom También de Toybiz Miren Como se ve Con el Agente Venom Aquí si las dos Son figuras de Flash Thompson Vean Como cambió La figura Ahí se puede ver Y Como se ve Junto a Superior Venom Ahí está Ok Bueno Ya vamos a empezar A batallar un poquito Con Las figuras Ahí está Como se ve Con Superior Venom Pues ahí está Ok Bueno Vamos a poner Todas las figuras De Venom Juntas Para darle fin A este Video Vamos a poner Aquí Vamos a poner Primero De las más grandes Vamos a poner A los Venoms De Toybiz Este es el otro Vean La variante Ahí está Luego yo creo Que el Venom Gargan Ahí está Vamos a hacer La cámara Un poco más Para atrás Para que se alcancen A ver Aquí vamos a poner Al Venom De Hasbro Muy bien Vamos a poner Este otro Por acá Vamos a poner Al Superior Venom Y por acá Vamos a poner Al Agent Venom Y bueno Algunos Me faltan Algunos Venom Vamos a ver Si Logramos Ponerlos bien Aquí está El Venom Versión Película Vamos a ponerlo Por acá Tenemos también Pues el primer Venom De X-Men Classics Vamos a hacer La cámara más Para atrás Que es este Ok Es una figura Muy alta Prácticamente Esta figura Es de escala Select Ok Vamos a ponerlo Por acá Ahí está Tenemos este Otro Venom De Toy Biz Del pack De los seis Siniestros Vamos a ponerlo Aquí Ahí está Y por último A este Venom De Toy Biz Que es la locura De Venom Vamos a ver Si Logro Vamos a ponerlo Acá Y aquí adelante Ponemos a la Gente Venom Bueno Pues creo que Quedó Creo que Quedaron bien Todos los Venom Bueno Ahí vamos a Hacer Vamos a mover La cámara Para que nos Acacen Ver a todos Y estas Son las figuras Del personaje Bueno Prácticamente Todas Son de Bueno Casi todas Son Eddie Brook A excepción De Space Venom Que es Agent Venom Que es Flash Thompson Y Superior Venom Que es Pues Peter Parker Con el La mente Y el alma De El Doctor Octopus Y bueno Pues aquí los pueden ver Pues bueno amigos Yo espero que el video Les haya gustado Y sobre todo Pues los anime A hacerse Estas figuras Les repito Pues yo soy Un coleccionista Completista Y bueno Prácticamente Que quiere decir Esto Que me gusta Completar Las series De una Línea De juguetes Luego me preguntan Por otras líneas Como Japonesas O me preguntan Por Marvel Select Y miren La verdad Es que La verdad Es que Pues Si me gustan Muchas figuras No digo que no Pero pues No tengo ni espacio Ni tampoco El dinero Para hacerme De varias colecciones De diferentes Líneas Entonces Por eso Me dedico Nada más A una línea Para poderla Tener todo Y así es como Yo me siento Bien Si a alguien Le gusta Comprar Todas las líneas Y puede hacerlo Y tiene el espacio Y la economía Pues está bastante Padre Que bueno Que tienen esa suerte La verdad es que Yo trato de coleccionar Lo que yo puedo Y como yo quiero Y de eso es de lo que Se trata Que al final del día Tú te sientas a gusto Con lo que Haces de tu colección Recuerden que con trabajo Y ahorro Pues es como uno Hace de sus colecciones Ok Pues bueno amigos Como siempre Les mando las mejores Las vibras Y que tengan ustedes Unas muy Muy felices Colecciones Gracias Gracias.